Yo quería ser dibujante, pero mi padre no tenía la misma idea para mi futuro. Mi padre era profesor de matemáticas y física y química, que era lo que yo regularmente suspendía, y entonces descubrí que no había como un sitio en mi entorno y en la sociedad para lo que yo quería hacer. Al final, tirando de tozudería, pues conseguí tirar para adelante y convertirme en un ilustrador y en un dibujante con una reputación. Hasta que apareció María. María, que es mi hija, que ahora va a cumplir 19 años, tiene trastorno del espectro autista y como todas las personas con trastorno de ese tipo, tiene problemas con la comunicación. Entonces, de alguna manera, tirando de una de las habilidades que María tiene, que es que se acuerda del nombre de todas las personas que ha conocido, y tirando de mi habilidad, que es el dibujo, intenté tender un puente para comunicaros entre los dos. Y en ese proceso de comunicación, yo aprendí también. Y de alguna manera aprendí la forma de ver las habilidades de los demás, de cómo darles valor a las habilidades de los demás. De ahí surgió la idea de Academia de Especialistas, porque todos tenemos un talento especial. Solo necesitamos un sitio donde se valoren esos talentos. Ese sitio puede ser la escuela, y los maestros pueden hacer la función de acompañar a los jóvenes en esa transformación. Porque todos necesitamos en algún momento de la vida un maestro que nos haga ver las cosas de forma diferente. En mi caso fue María.